Los enemigos nos esperan, ya que han estado... El templo y el puente... ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Ok... Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino. A menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. Ok... ¿Qué quieres, enano? ¿Qué olvidaste? Pues está bueno este. Me quita fuerza, pero... Pues realmente me da runico, defensa, vitalidad y recarga. Que no sé qué es recarga. A ver, vamos a poner en recarga. Equipa. Y aparte creo que no traía nada puesto. A ver, dice... Equipa... Digo, recarga. Reduce el tiempo de recarga de los ataques... Invocaciones runicas y talismanas. Ah, vale, vale, ya sé. Ya sé que es tiempo. O... ¿Te fabrico algo? ¿Se te ofrece algo más? Oye, si funciona, funciona, ¿no? ¿Qué quieres, escupitán? ¿Qué quieres, escupitán? Ok, ya creo que soy nivel 2. No sé qué significa eso. Oye. Oye, aquí sí. ¡Suscríbete! 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 Tyr habría estado encantado de saber que estas ofrendas se convertirían en armadura. ¿Lo conociste? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría, por primera vez. Tengan mucho cuidado en el viaje. Últimamente se ven muchísimos idiotas muertos en los caminos. Lo hemos notado. ¿Sabes de dónde salieron? Tal vez Hel se quedó sin habitaciones. O tal vez Odin anda armando problemas. ¡Niño! A ver, voy a usar esto porque no sé bien qué es. O sea, literal. Son como viajes rápidos. O sea, voy a ir abriendo. No lo sé. Podría ser. ¡Justo detrás de ti! ¡No, no, padres! ¡Te aguanto a él! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Con suerte. Esa torre conduce a la montaña. Estoy listo. Tampoco puedo leer estas. Pero son diferentes a las demás. ¡Casi! Si encontráramos los otros fragmentos del disco del idioma. ¿Qué es esto? Un cuerno. Llegamos al final. ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado. Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos. Cuyos resultados podemos predecir. No, esto es otra cosa. Tenemos que desarrollar tus instintos. ¡Lo sabía! Vamos a sonar el cuerno. No. Probamos tu determinación. Tengo determinación. Y mucha. No lo sonaré si tú no lo haces. 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 Pues he chequeado toda esta zona. Ah, vale. Me falta acá. No, no lo sonaré si tú no lo haces. ¡Cuidado! ¡Te lo dije! Deberíamos volver con un código. No soy capaz de descifrarlas. Otro más aquí. ¡Ah! ¡Es la serpiente del mundo! Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¡Mira! ¡Mordió a Thor! O... ¿No morderá? Parece. ¿Qué es eso? ¡Apesta! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 apestaban tu madre las llamaba postes de agravio magia venenosa ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas que me divierte imaginarla enseñándote algo los lupos no tal vez no bueno ya saben que no hacer bueno hay mucha niebla otro enano debemos no es irrelevante disculpa pero como conseguiste esa hacha eso es asunto mío bueno no pienso discutir eso pero yo la conozco es de las nuestras pero no la hicimos para ti hasta un lado no la mujer para quien la hicimos era bueno yo desagradaria que que le hubieras hecho algo era de mi madre se la dejó a mi padre cuando murió no 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 ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamó el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Y se continúa con la montaña. ¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah, la reconocería donde sea. En mi opinión es de nuestros mejores trabajos. Imbuida con los gritos retumbantes de 20 troles de la escarcha. Dos arriba, dos abajo. ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio. Era... una mujer especial. Quería proteger a la gente. Pensaba para hacer el bien. Hasta hablaba nuestra lengua nativa. Dijo... 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 ¿Va a caer el ultimo? ¿Que es lo que te pasa? Ok, creo que si esta larguito el camino No estoy seguro, ¿Nos acercamos a la montaña? Así es No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Niño! ¡Sus flechas! ¡Estoy listo! ¡Lista! ¡Casi listo! ¡Veneno! ¡Lista! ¡Perdón! ¡No puedo! ¡Estoy listo! ¡Lista! ¡Veneno! ¡Cuidado! ¡No lo peo! Manitito motherfucker. No sé algo, supongo que está del otro lado. Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella. Tú siempre estabas cazándote. Sería un día para que te callaras. ¡Increíble! ¡Estamos parte del perro! Estuvo bien, ¿verdad? Mejorarás con la práctica. ¿Cómo paso? Oh, vale. Pero, de todos modos, ¿cómo paso? No puedo como resbalarme o caerme mi brinca. Ah, vale. No puedo. Y no, no, solo para. No puedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Listo, padre! ¡Cuidado! ¡Están asustidos! ¡Vamos! ¡Mucho, cabra! ¡Mucho! ¡Si, toma Evo! ¡Listo! ¡Déjate de matar una piedra curativa! ¡Solegtan 3! ¡Sol quartan! ¡Solaret! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Un ogro? ¿Aquí? ¿Quién construyó este lugar? ¿Tu jefa? Pues me dejaron a nada, ¿eh? A nada de... ¡Viva! ¡Vaya! ¿Estoy listo? Lo dudo. ¿Entonces cómo hará que funcione? No me importa. ¿Eso es... ¿Uma? Atrás, niño. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síganme. Quizá ven ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá... Quizá si les ayudo, compensa toda una vida de errores. O quizá solo me caen bien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? ¿Aunque le dieron a mi amigo? Sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino. Más allá del suyo. ¿Vamos a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo. ¿Vamos a derrumbar? No sé si. Solo por un tiempo. ¿Vamos a derrumbar. Solo por un tiempo. Usaremos esto Greyfart No es posible, Sindri dijo que estaba roto ¿Sindri? El enano en la base de la colina Lo estaba reparando cuando llegamos No había nadie cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos son increíblemente hábiles E irritantes basándome en los dos que conocemos Eso también Solo gíralo Así, ¿ves? El templo de Tyr está en el centro del lago Desde ahí viajaremos a Alfheim Al menos ya no está bajo el agua ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después, Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías La serpiente se quedó y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? ¡Te lo dije! Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño ¿Sabes? Nosotros hablamos con la serpiente del mundo Sé con los que nunca había escuchado Pero con él Cuando habla no puedo entenderle Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se siente solo Cuidado donde pisas Por aquí ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes Y no hay ningún camino de regreso ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo ¿Estás mirando? ¡Dios! ¿Qué? Es sólido Arquitectura élfica La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim Ahora puede despertar la magia de los elfos Espera ¿No desaparecerá, o sí? No, mientras la luz brille libremente Por aquí Yo quiero una Esas raíces ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que viven en guerra con los Eysir Supongo que comparados con Odin y Thor Son los buenos No hay dioses buenos, niño Pensé haberte enseñado eso Esas runas son de Musgur El reino de fuego No es un lugar para los niños Por más valientes que sean Ok, ya sé dónde estoy Me pregunto si vamos a su cueva El templo de Tyr Construido con ayuda de los gigantes El gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos Y mantener la paz entre ellos No parece que haya tanta paz Donde quiera que vayamos Nos atacan En especial las cosas muertas Cada vez hay más resucitados Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente Ahora todos se escondieron O oyeron Excepto por los cegadores Lo suficientemente salvajes Como para sobrevivir en un mundo así Bueno banda Pues voy a dejar el vídeo hasta este punto Ver qué es O el camino que me quiere guiar la bruja O qué es lo que me quiere enseñar Pero pues eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo Ahorita pues creo que con esto que hemos avanzado Es más que suficiente Y pues recuerda que si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratuito Y nos vemos en el siguiente vídeo